Hola. Hola. ¿Estuvo bien su primer día? Sí, estuvo bien. Estoy cansado. ¿Cansado? Sí. ¿Por qué Ana venía en el auto? Porque hicimos cosas en varios sitios, diligencias, y no podía bajarme. Y yo no quería verlos. ¿Qué más pasó hoy? Pude ver a mis amigos. Está de mal humor. Detesto volver a clases. Yo detesto volver a clases. Así es. Ya nos asignaron un trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Sobre qué? Es para estudios sociales. Es una figura de museo de cera. Hay que vestirse de un personaje elegido de una lista. Entiendo. ¿A quién elegiste? Yo a Franklin Roosevelt. Emma, ¿a quién elegiste? A Malala. Elegí a Malala porque es genial ganarse un premio Nobel de la Paz. Y ella quería tener estudios y educarse. Apoya el derecho que tienen las mujeres a la educación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, chicos? Bueno, tenemos que elaborar un gran cartel sobre la vida de la persona. Y exponer a la clase vestidos como ellos. Emma, esto va a ser muy bueno para que practiques hablar en público. Ajá. Te noto muy emocionada. ¿Cuándo comienzan las porristas? En siete días. Los lunes, martes y jueves. De acuerdo. Eres cocapitana, ¿no? Sí. Ajá. ¿Sigues siendo voladora? Sí. Como porrista soy voladora. Y voladora es cuando estás en el aire. Vuela. No. Pero casi... No, no vuelo. Porque ellas, ellas te arrojan y estadísticamente es casi volar. De acuerdo. ¿No entiendes lo que digo? De acuerdo, soy una voladora. Yo vuelo. Pero no puedo hacer otra cosa. Ah, de acuerdo. ¿Qué? No tendría sentido. ¿Otra cosa? No puedo hacer más nada, no puedo hacer una base. Sé que no puede ser una base. ¿Por qué no puede ser una base? No hay nadie con mi altura ahí. Sí. Debe haber otra persona con tu altura. Si no, sus piernas estarán arriba y las mías muy abajo. Pero no te enojes por eso. Qué extraña es. Te pones de puntillas. Estoy irritable. Es lo que dicen. Es cierto. Mamá, ya debería saber que soy una voladora. Yo solo puedo hacer eso. ¿Y por eso te enojaste? Ya debería saberlo. Podría solo modelar. No. Eso no es lo que quieren. Ajá. ¿Esos son paquetes o solo es basura? Es un paquete. Muy bien, chicos. Estoy de buen humor porque me dieron poca tarea y es solo el primer día. Todo va bien hasta ahora. ¡Crusel! Hola, cariño. Ah, orinaste. Te mojaste entre las piernas, así que orinaste. La respiración es lo que está pasando. También está caexplotando la calicão. Entre orinaste, también tendemos que sienten por la rota, así que se quiere piñar. Gracias.